Miren cracks lo que tenemos aquí el día de hoy, Brasil 2014, Brazucca, Qatar 2022, Al Rila, ambos hechos por la misma marca, ambos hechos para la misma competencia. ¿Serán lo mismo? ¿Seguirá valiendo la pena? ¿Este es peor? ¿Quieren saberlo? Pues hoy vamos a compararlos. Muy bien cracks, vamos a comenzar con la primera prueba que es la más sencilla, la prueba del bote, así que empecemos. Voy a comenzar dejando caer los balones a una altura media, así que una, dos, tres. Ok, ok, creo que el que botó un poquito más fue el Brazucca, vamos a intentarlo con altura más alta. Muy bien cracks, ya nos encontramos más arriba, una, dos, tres. Ok, 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 ok. Bota más el Brazucca, señoras y señores. Quiero recordarles que ambos están inflados con la misma presión, así que ganó en esta ocasión Brazucca. Para esta segunda prueba amigos, vamos a hacer tiro y recepción. En esta ocasión me va a ayudar el buen vecino, así que vamos a darle. Cracks, hemos terminado con esta prueba y déjenme decirles que de parte del tirador sentí este balón un poquito más suave, nada incómodo. Siento que para mis tiros iba justo a donde yo quería, iba bastante recto, me gustó. En cuanto al Rila, lo sentí un poquito más duro, un poquito también sentía como que agarraba más la comba, la curvita. Había veces como que si le daba a donde yo quería, agarraba más, entonces no llegaba exactamente a donde quería, que era en este caso vecino. Los dos me gustaron, nada más que este un poquito más de comba. En el tema de recepción, el Brazucca de verdad es perfecto. Cuando lo recibes, sientes una suavidad, un colchón y en cambio este es bastante duro. También este se tarda mucho en bajar, de verdad piensas que nunca va a llegar a tu pie, pero el último cae de trancazo. En cambio este puede ir a una velocidad media, ni tan alta ni tan baja y cae a tu pie. Así que para mí es un empate. Y como tirador, creo que también es un gran empate. Siguiente prueba cracks, especial para los porteros. Vamos a probar el impacto, el grip que tiene el balón con los guantes, así que acompáñenme. Comencé la prueba con el Brazucca y me ha gustado muchísimo. A la hora de recibir esos balones, el balón se queda conmigo, no se me escapa, tiene un excelente grip. Además que el impacto se siente bastante suave, no te daña. A pesar de que bota muchísimo más que este, no se siente peligroso para el portero. No es como que se te vaya a escapar y se la vayas a dejar a un rival. En cuanto al Alrila, uff amigos, está difícil la batalla porque también me gustó muchísimo. No se me escapa, no bota tanto como este, pero como les digo, no es nada exagerada la diferencia. El grip, una chulada. Si me dejaran medir el grip entre ambos, digamos que este es un 100% y este es un 90%. La diferencia es mínima. A pesar de que el grip del Brazucca no es tan marcado como el del Alrila, ambos hacen un excelente trabajo con quedarse contigo a la hora de atajar el balón. Eso sí, el Alrila se siente un poquito más el impacto, pero tampoco es nada exagerado. Así que cracks, creo que para este punto es un empate. Vamos con la siguiente prueba que consiste en dominar el balón. Vamos a ver qué tanto se siente el control con cada uno, si uno es más duro, más suave, pesa mucho, pesa menos. Vamos a averiguarlo. Cracks, ya realicé la prueba de dominio y creo que el que más me gustó fue el Brazucca. Aunque no lo crean, este por la suavidad que ya les comentábamos en los puntos anteriores, como que te da un poquito más de tranquilidad a la hora de dominar el balón. En cambio este no se siente mal, no es nada importante como que digas, es una roca para dominar, para nada, pero si lo comparamos, sí se siente un poquito más duro. Si eres una persona tal vez que va a dominar muchísimas horas continuas durante varios días o eres un freestyler, el Alrila lo vas a sentir un poco duro y el Brazucca por la suavidad lo vas a sentir más cómodo. En cuanto a todo lo demás que es peso y si es esférico, ambos cumplen un gran trabajo. Yo diría que en este caso sería un empate, porque si no te afecta tanto lo que uno esté más suave que otro, todo lo demás es perfecto. Para esta última prueba, cracks, vamos a hablar de la resistencia y el diseño. Comenzaremos con la resistencia del Brazucca, como podrán darse cuenta. Y ya lo saben, este balón tiene más de ocho años de existencia. Para los años que lleva se ha despintado, obvio, pero en cuanto a su forma sigue siendo totalmente esférico, no se ha ovalado, no se ha despegado, tampoco es que haya tenido un uso demasiado rudo, pero tampoco es como que se haya dejado ahí en la vitrina durante todos estos años. Se ha utilizado, claro que sí, pero a mi parecer creo que es un gran trabajo. En cuanto al Alrila, creo que a pesar de que es nuevo, para el tiempo que lo hemos utilizado, ustedes han visto en los videos y demás, se ha mantenido muy bien. Vamos con el punto de diseño, de verdad que ambos están espectaculares. Este tiene el ámbito de Brasil cuando fue en ese mundial y este pues igual algo futurista, como es ahorita Qatar, que de verdad es un país increíble. A mí la verdad, en lo personal me gusta más este, los colores son más llamativos que estos, así que me quedo con este tú, Capi. Con este también me quedo. Igual. Pero en cuanto a diseño, Cracks, todos tenemos diferentes opiniones y por supuesto que también nos importa la suya. Es por eso que decidimos subir una historia a nuestro Instagram, comparando estos dos y preguntándoles a ustedes cuál les gusta más y esto fue lo que ustedes respondieron. Si quieren ser parte de estas encuestas, síganos en nuestras redes, Cracks, para que no se pierdan ninguna. Bueno, Cracks, hemos terminado el video del día de hoy. En conclusión, creo que ambos son espectaculares, pero si me dejan opinar, creo que si pueden lograr encontrar este, el de Brasil, Brazooka, en un precio más accesible, porque obviamente no va a ser el más nuevo, creo que es una buena oportunidad de tomarlo, porque ya se dieron cuenta que es muy similar al Alrila. Recuerden que la decisión final la toman ustedes. Si quieren irse por el más nuevo y tienen la oportunidad de pagar esos 4,200, háganlo, vale la pena. Pero si tal vez quieren ahorrarse un poquito de dinero y tener un balón espectacular, ya saben que Brazooka es una gran decisión. Espero les haya gustado muchísimo el video. Quisiera ver en los comentarios qué piensan de estas dos bellezas y qué próximas comparaciones quieren ver aquí en Titanes. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí debajo, para que no se pierdan ningún video, porque estamos subiendo video todos los días, que obvio no quiero que se pierdan. Yo soy Capicrax y nos estamos viendo la próxima.